Hola, mi nombre es Edgar, ella es Itan, y hoy vamos a platicar sobre el libro Siemblen Dragones, del autor Robert Munch. Itan, platícanos un poquito sobre el libro. Pues, mucha risa, mucha risa, pues a mi me gustó, tiene muchos dibujos animados. ¿Y de qué se trata? De una princesa que vence a un dragón, aunque normalmente es al revés, el príncipe vence al dragón. Y en esta ocasión sucedió al revés, ¿cómo sucedió? El dragón se llevó a su novio, quemó todos sus vestidos y destruyó su castillo. ¡Ah, qué triste! ¿Y qué pasó después? Elizabeth, después pasó que Elizabeth decidió trazar el dragón. ¿Y qué fue lo que no te gustó del libro? Cuando el novio le dice de cosas. ¿Y qué le dice? Que dijo que estaba hecho un desastre, que olía a ceniza, que el pelo era un asco. Y ahora platícanos cómo es que esta niña Elizabeth se llama, vence al dragón. Pues lo cansa demasiado que hizo que se durmiera. Pues primero le dijo que podía quemar 10 bosques con su aliento de fuego, y los quemó, pero más 50. Y luego quemó otros 100, pero luego trató de sacar fuego, pero no salió nada. ¡Ah, muy bien! Oye, pero según yo recuerdo también le dio la vuelta al mundo. Sí, le dio la vuelta al mundo en solo 10 segundos, pero con regreso estaba muy cansado. Y Elizabeth gritó que era fantástico y que lo hiciera otra vez. Y por eso cuando regresó se acostó en el piso y se quedó dormido. ¡Ah, y entonces no tuvo que luchar contra él! Esta es la historia del cuento Tiembla en Dragones. Tiene un mensaje padre porque te trata de reflejar el que no importa la apariencia, sino el hecho que haces por las demás personas. Esta es nuestra lectura del día de hoy, que nos ha tocado a nosotros, y estamos muy contentos por participar acá. Muchas gracias. 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 Gracias.